Tal vez mañana sea solo un recuerdo Tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, yo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las calles del desierto Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar A mi ayer, los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a lo ser Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo De hablar, de ver, la luz y el sentimiento El sueño no puede nacer Y ahora ves, yo otra vez puedo entrar A mi ayer, los recuerdos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a nacer Junto a ti, junto a ti yo volveré a nacer Yo otra vez, yo otra vez, para el orden de la luz Y en tus brazos, yo otra vez, para el orden de la luz Y en tus brazos no matan mi fe Quiero hablar, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a lo ser Y en tus brazos, yo otra vez, para el orden de la luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no Gracias por ver el video.